Lo coloqué en una manga pastelera y estoy utilizando la duya 1B de Wilton. Aquí solamente te quiero mostrar que puedes hacer diferentes decoraciones con la misma duya. Además, este betún tiene una consistencia firme que te aguanta perfectamente. Voy a hacer una crema de chocolate blanco y necesito chocolate blanco, mantequilla y crema para batir. Lo primero que voy a hacer es llevar a derretir el chocolate. Le vamos a agregar la crema y lo voy a llevar al microondas por espacio de 30 segundos. Vean, ya lo sacamos del microondas y vamos a empezar a integrar todo muy bien. Lo hacemos despacio, con cuidado, para que se integre perfectamente. Aquí tener mucho cuidado de no pasarnos en la temperatura porque se nos puede empezar a separar la grasa y no queremos eso. Lo batimos muy bien. Que se integre perfectamente bien el chocolate y la crema. Hay que tener mucho cuidado con el chocolate cuando lo vamos a derretir porque es muy delicado y es muy fácil que se nos queme. Cuando le agregamos la crema para batir y el chocolate junto, eso ayuda a que no se nos queme. Le es como una protección para el chocolate cuando lo hacemos en el microondas. Y listo, vean, esta es la consistencia que quiero lograr, que esté bien integrado. Lo vamos a dejar que se enfríe un poco por unos minutos. Lo colocamos en un recipiente. Y le vamos a agregar la mantequilla. Y vamos a integrar todo muy bien. Vamos a empezar a batir a velocidad media-baja. Nos ayudamos con una espátula para rectificar que la mantequilla se integre perfectamente. Y vamos a continuar batiendo aproximadamente por 5 minutos hasta que cambie de color. Yo ya la batí por 5 minutos. Esta es la consistencia que queremos lograr. Que esté esponjocita, si se dan cuenta, cambió de color y se puso un poquito más blanquita. Y ya está lista para utilizar. Te sirve para relleno de pastel y para decorar cupcakes. Vean qué buena consistencia tiene. No se nos cae. Y tiene muy buena firmeza. Aquí tengo una parte de crema de chocolate. Y voy a teñirla de color azul. Agregamos el colorante. Aquí ya depende de la intensidad que quieras lograr. Integramos muy bien todo. Vean qué lindo color azul brillante está tomando. Y ya está listo para empezar a decorar cupcakes o lo que más te guste. Lo coloqué en una manga pastelera y estoy utilizando la duya 1B de Wilton. Aquí solamente te quiero mostrar que puedes hacer diferentes decoraciones con la misma duya. Además, este betún tiene una consistencia firme que te aguanta perfectamente. También puedes lograr unos colores intensos muy bonitos. Y lo mejor de todo es que es bien fácil de hacer y solamente necesitamos tres ingredientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!